Me equivoqué, estoy enamorado Contigo aprendo Bailando en la bachata a la bala Como ya nadie me quiere como yo Mami, ponte pa' mí que yo ya estoy puesta pa' ti, pa' ti, pa' ti Y nadie te quiere como yo Te insultamos aquí, yo te quiero todo por mí, por mí Que tú te quiero, juntito bajo el sol Que rico tu calor, mi amor Que yo, juntito bajo el sol Que rico tu calor Yo no necesito una mansión El calor del agua, mi niño Yo solo te quiero a ti Tu fuego en la arena del sol Somos tú y yo No tengo más que ver Contigo mío Yo estuvo que estoy enamorado Contigo aprendo Bailando en la bachata a la bala Ya no Ya no Un ruiz No me en la bachata a la bala Yo no necesito una mansión Contigo amigo, de tu boca estoy enamorado Contigo apretado, bailando en la bachata al agua De tu boca estoy enamorado Bailando en la bachata al agua Bailando en la bachata al agua